Por desgracia, hoy era el día más caluroso del verano. ¡Ay! Por fin la camioneta está lista. ¿A dónde la llevaremos para probarla? ¿A la playa? ¿Ah? Sí. ¿Por qué no? Tal vez los Rankin Civil quieran acompañarnos. ¡Ah! ¡Ah! Siempre lo he dicho. Nada tan refrescante como la brisa del mar. Y surfear. ¡Mira toda esta arena! ¡Imagina cuántas chimeneas podemos hacer! ¡Ah! 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 Aún con la cantidad adecuada de arena y agua, era imposible hacer una bola igual a las de nieve. En eso, Jorge recordó cómo se hace un castillo de arena Podía moldear la arena sin hacer bolas Hola, Jorge ¿Estás haciendo un castillo más grande? ¡Ah! ¡Ya entiendo! Un muñeco de nieve de arena ¡Qué gran idea! ¡Oh! En la granja nunca vemos gusanos tan grandes No, porque estos son cangrejos ¿Qué? ¿Nunca los habían visto? No creo que sea su primer viaje a la playa ¿O sí? ¡Claro que no! Estuvimos aquí hace... no más de cuarenta y seis años Cuarenta y nueve ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿No adivinas? Un muñeco de nieve Un muñeco de nieve tiene brazos de ramas Y... necesitas carbón para su sonrisa Oigan, sé dónde encontrarlos Vengan conmigo ¿Por qué no? Hagamos un muñeco de nieve ¡Miren! Aquí están sus brazos Y aquí está la nariz perfecta Y esta alga nos servirá ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Oigan, parece invierno en el día más caluroso del año Jorge, este muñeco de nieve no se derretirá nunca Vaya, qué agradable y refrescante lluvia ¡Auxilio! ¡Salven al muñeco de nieve! ¡Deprisa! No pudimos evitarlo, Jorge Pero alégrate, ayudarte a ser tu muñeco de nieve nos mantuvo frescos ¡Es cierto! La brisa, el océano y la lluvia me hicieron olvidar esta ola de calor ¿Es verdad? ¡Estoy listo! ¡Espera, Jorge! Jorge no olvidó lo divertido que fue hacer un muñeco de nieve en la playa Pero en un helado día de invierno Todo lo que necesitaba Era arena